Quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Quizás para mañana sea tarde y llévate el paraguas por si llueve para amarte Y yo estaré celoso de perderte y abrígate Pregúntale, te sienta bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vayas preparado de equipaje Perdóname si te hago otra pregunta Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?